Soy Rosa González, médica de familia y voy a hablar de las malas noticias. En primer lugar, tendremos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de las malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Pues una mala noticia es aquella que va a cambiar de forma grave y adversa las perspectivas que tiene una persona sobre su futuro. Luego, ¿de qué va a depender? Va a depender de la percepción que la persona tiene de su situación y de cuáles son sus expectativas. La verdad, la mala noticia de quién es, es por supuesto de la persona. Para nosotros puede no ser una mala noticia, pero para una persona concreta sí que puede serlo. Es importante a la hora de dar una mala noticia que sepamos que aunque no existe una fórmula y hay muchas formas de darla, sí que es importante que sepamos que a través de una buena comunicación tenemos la oportunidad de ayudar a la persona que la está recibiendo. Para ello es importante que conozcamos determinadas técnicas que nos van a ayudar a que esta mala noticia sea más llevadera y que nos sirva en la forma de darlo como terapia de ayuda. Fundamental, antes de dar una mala noticia, evidentemente tenemos que estar completamente seguros de que lo que vamos a decir es cierto. Fácil es comprender que no podemos decir a una persona que su familiar o su hijo ha fallecido cuando esto no es cierto. El impacto que eso supone es muy grave y muy serio. Tenemos que tener en clave una serie de claves que son importantes a la hora de dar una mala noticia. Entre ellas la importancia del silencio. El silencio es la regla más simple y que con más frecuencia olvidamos, sobre todo el personal sanitario. El silencio se debe utilizar en todo momento. En el momento en que no sepamos qué decir ante una pregunta o ante el llanto de una persona, no hace falta decir nada. En ocasiones el silencio que transmite nuestra presencia es suficiente como mecanismo de comunicación, como técnica comunicativa. Importante también atender a las personas a las reacciones que tienen. Fundamental la empatía y la escucha activa. Hablar de estos dos aspectos, de estas dos técnicas de comunicación en tan poco tiempo realmente es imposible. Entendamos la empatía como algo más que ponerse en la piel del otro. Es validar su sentimiento, hacerle ver que lo que él está sintiendo nos damos cuenta de ello y lo respetamos, aunque no lo compartamos. Y la escucha activa. La escucha activa es algo más que oír con el oído. Es escuchar con todos los sentidos. Lo que dice, lo que no dice, cómo lo dice y la forma en que tiene de transmitirlo. Por supuesto, recordar siempre, ante una mala noticia y ante cualquier situación de nuestra vida, que aunque no podamos hacer nada más, como mínimo debemos acompañarla. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.